Vamos a poner un táctico Primero, vení para acá Vamos a tratar de caer juntos, primero Ya voy a poner el lugar en el mapa Ahí marca el mapa Listo, ya lo vi Ah, creo que llego justo Noooo Rajemos, rajemos, rajemos Uhhh, mira esto A donde vos marcaste, van a caer como 5 Si, esta lleno, esta lleno Este... Tío Yo caí un poco más lejos No, yo caí, si yo también Yo también caí re lejos Voy a agarrar un par de armas Voy a agarro un vehículo Y te voy a buscar Y después, obviamente, vos Ya se están cagando a tiro Vos sos conductor designado Bueno, ya tengo un par de armas No son una gran cosa No, yo tampoco, pero No, esta arma no me sirve, para Eh, me tengo que deshacer de esto Listo Y agarro la aca Fijate, Shaker, si encontras un Allá hay uno Si encontras un vehículo Listo Está corriendo en culo ese Creo que tengo gente cerca Y yo también Ve a un par, le estoy cagando tiros ya Como pueda Estoy corriendo a dos flacos con una UC Ah bueno Si Yo tengo un AK-47 Eh Yo también tengo un AKM Pero no tengo bala Pero acá encontraba Una motoneta Dicen que peor es nada Sirves Dicen que peor es nada Sí Vos andás viniendo Yo me voy a meter en una casa mientras Fijate más o menos en el mapa Donde estoy Sí ¿Ya llegaste? ¿Dónde? Motoneta pero rapidona ¿Qué? ¿La scooter? Esa scooter va como piña Acá adentro no hay nada ¿Basearon? Sí, lo vaciaron todo Allá abajo Uy, se me dejó un tiro Cuidado Cuidado Jager que están por allá Por cien Por treinta o menos ¿Viste de dónde están disparando? Está lleno al fuego él Siento como me rozan Los disparos Quiero llegar hasta esa casa de allá En el que está en el 85 Igual Y no veo a nadie todavía así que ¿Estás allá abajo? ¿Me estás cargando? Bueno sí, pueden estar acá en el pantano ¿Dónde estás? Ah, bien También es una cagada ¿Para mí? ¿Están acá abajo? ¿Están acá abajo? No, están por allá arriba Están arriba de la colina Estoy atrás tuyo Estoy atrás tuyo Listo Están disparando Están disparando A los treinta Más o menos Sí, donde sea Tratá de buscar acá balas Si hay balas No, mira No, me rozó Acá vino, caí vino, caí vino ¿Está ahí? Sí, está acá adentro ¿Dónde estás? Tenía cuidado que puede estar por acá Estoy yo adentro de la casa Por las dudas te digo Vi que se movió justo acá Se asomó una cabecita A lo mejor se fue por allá Pero no sé si está adentro No, se habrá de escapar por la ventana Al fin tengo una mira Sí, sí, sí ¿Dónde se...? Allá ¿Quién está allá arriba? Acá, acá, acá ¿Qué? Ahí vi uno, vi uno, vi uno En veinticinco está corriendo Con subida No le pegué un tiro te digo ¿A dónde están abajo? Está ahí uno corriendo acá Por la calle Se fue por el lado de diez Por el norte se fue Lo voy a correr Obviamente que lo voy a correr Allá No le pegué un tiro Qué manco que estoy Por acá Por acá Por acá por norte Están Digo Sudoeste están Yo estoy viendo a cada uno por norte Uuuu Me vio No, están al sud Están a... Están a nuestras espaldas Uy, adelante Por norte tengo uno te digo A nuestras espaldas también hay uno Uh, sí ¿Dónde está? Ya lo vi Por norte atrás de la piedra hay uno Allá corre por su vida de basura Están aprovechando que mantiense Sí Lo veo ¿Por cuánto tenés mirado? No le pegué un tiro No le pegué un tiro No le pegué un tiro Acá Vikt Estamos todos sin mirap No le peguen losrar Me mató Oh no le pegué un tiro Me mató Sí, 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 vamos a la cortada Bien Acá en la cortada hay tres casas, cuatro kazuchis Al menos Sí, esto ya caí Decime Algo Tengo una vector No sé si sirve de algo, pero Me asustaste Mirá el mapa Mirá el mapa y fijá dónde estoy ¿Sabes cómo vas a terminar vos? Si no mirá el mapa ¿Te acordás del video ese del chabón que le mete el piedrazo al amigo cuando van a entrar a robar? Ay, yo ni creo que te maté ¿Cuál? ¿Levantaste? No me dejé acá El que están por detrás a robar y el compañero le mete un piedrazo en la cabeza Mirá, 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 mirá Hijo, qué una gran hermosa Ahora buscamos mira Hay tiroschkis acá, zerkoschkis Decime si te esperan a vos Yo ya conseguí mira Igual ¿Hay una mira de más por la duda? No Eso es lo que estoy buscando No Bueno, el empeñador religioso me sirve No, 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 nada ¿Mochila tenés? Wow ¿Dónde? Al oeste Fue eso Listo ¿Vos fuiste? Sí Está bueno porque salís corriendo de la nada Bueno Hay dos opciones Vamos hasta ese auto que está allá en el sureste O vamos caminando hasta Hasta el medio Yo me voy para donde está el auto No, nos va a convenir auto Voy a buscar el auto Maneja vos Arriba Cuidado el árbol Ahí salto Listo Tenés cuidado acá que acá siempre se llena Pero siempre Que pelotudo Voy a dar otra vez el mismo arma Alguien viene ¿Por dónde? Ahí escuche el auto Uy la puta ¿Lo ves? Uy la puta Que lo parió Encima me chocaron con el auto ¿Vos podés creer? Sí, es igual Ahí va uno Pero no va para el mismo Por el lado donde yo apunte Yo vi Te tengo 160 metros delante mío Así que Donde vos caigas yo te Agarro Ahora me te voy a buscar Allá Van a caer allá en la costada Listo Corre Forrest No puedo correr Estoy ¿Cómo se llama esto? Listo No importa Tengo una ¿Cómo se llama esta arma? Una UMP45 Hay bastantes armas Yo tengo una S12K Es para larga distancia Pero Calibre 12 Listo Yo ¿Ya empezamos? Sí, ya empezamos Ya empezamos los corchetazos Yo voy yendo Para donde estás vos Ya te tengo visto Estás casi 50 metros Listo No, que vi Ya tengo mira Aunque son 5 disparillos Pero Listo Si hay una mira más Guardamela Estoy yendo So por donde estás vos Listo Voy en un buggy ¿Qué encuentro? Ay ¿Qué encuentro? Retraso de conecto Uy 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 Soy yo ¿Sos vos? Ay Me asustaste Está bien ¿Qué diciendo? Voy en un buggy Boludo Mira por 3 ¿Me sirve? Está Listo Acá Hay una mochi Si necesitas Tengo una mochi Libre 1 Che ¿Qué calibre es esta mierdilla? ¿Cuál? ¿Calibre 12? Uy ¿Son de escopeta? Sí Tiene bola de Bola de 12 Te dije Escalibre 12 No me das bola Shaker Pensé que iba a ser Bueno Ya está Me sirve igual ¿Qué te iba a decir Shaker? Vos sabés que Muchas veces Vos te pones a jugar Y yo te digo Más o menos las cosas Y vos estás Como Un niño en una dulcería Con las armas Y yo Hablo solo A veces Bueno Estamos Yo ya estoy En arma Cambio 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 Mejor ¿Hay bala de 5 Por ahí Por las dudas? Sí Cambié La Porquería Esa Por una Acá Ya está Listo Hay uno con silenciador Más o menos Por 330 No Viste Decirme si veis algo De acá De acá no veo una mierda No Yo también estuve Vigilando Pero de donde venían Los disparos Y nada Ahí voy Ya acabamos la mitad Quedan 50 con vida Nomás Si Cerca Eso Eso Si Voy detrás Tuyo Listo Gracias 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 El Quería hacer una distracción Y me salió mal Ya estaba haciendo Acá hay una mira por 6 Oh, preciosura Ah, para este no puedo ¿La que tenés vos? Listo, déjamela Yo capaz que se la puedo poner A mí sí me sirve Escucha, un auto Cuidado Cerra Cerra Vení para acá Me bajó, me bajó, me bajó Cuidado, dale Uno de ventana y otro de abajo No vi ante la ventana, me tendría que haber quedado adentro Yo no vi para dónde se fue Yo vi que me cagaron la tira nomás Bueno, hasta acá lleva mi amor Yo de acá ya no juego más Nos tenemos que poner la pila jugando con esto Nos estamos viendo Después organizamos para jugar otra cosa Chau chau